Tras darse a conocer la hospitalización de Talina Fernández, según lo confirmó su hijo Coco Levi al programa La Mesa Caliente. Horas más tarde se confirmó la muerte de la conductora. Está mi mamá en una condición muy crítica. Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido. No la esperábamos. No la vimos venir. No supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de pronto se tornó en una cosa que se llama mielosis displásica. Y eso terminó siendo una leucemia, reveló el productor Coco Levi a los medios de comunicación presentes. Ante la triste noticia, amigos y compañeros del medio externaron sus condolencias a través de las redes sociales. Personalidades como la conductora Adela Micha, Galilea Montijo, entre otros famosos dedicaron conmovedores mensajes a la conocida dama del buen decir. Ha muerto mi querida Talina Fernández, una mujer que siempre amó profundamente su trabajo y se entregó a su público con cada fibra de su ser. La dama del buen decir, la dama del corazón noble, descansa en paz. Desde aquí envió mis condolencias y abrazos a su familia, escribió Adela Micha. Por otra parte, Galilea Montijo se despidió de la conductora reconociéndola como una maestra en su profesión. Mi corazón está muy triste. Maestra, gran compañera, escribió Montijo. El conductor René Franco aprovechó para hacer un reconocimiento a la carrera de Talina Fernández, así como mencionar que ella se encuentra en paz junto a su hija Mariana. Recordando una de las últimas visitas de Talina Fernández al programa Ventaneando, Patty Chapoy se despidió de la conductora y aprovechó para mandar sus condolencias a los hijos de la dama del buen decir. Jordi Rosado reconoció que en vida Talina Fernández era muy alegre y amorosa. Un ser como pocos, lleno de magia, alegría y mucho amor. Hasta siempre mi querida Talina Fernández. Fuiste una estrella en vida y ahora serás una estrella en el cielo, escribió el conductor.